Bueno, he vendido unos librillos de segunda mano y con el dinero que he recibido por esos libros, ¿a que no sabéis lo que he hecho? Pues ya sabéis, fijo, comprarme más libros y os los vengo a enseñar. El primero que me sale es El plástico en mí. Es un libro muy pequeñito, de segunda mano, y mirad, está nuevo. Y es la implicación que tiene El plástico en nosotros, ¿vale? Ya os contaré, a ver, qué me parece. Buscando otro libro en Vinted, me salió este, Grandes procesos de la Inquisición. Estaba buscando algo de historia, pero bueno, me salió este, que es de segunda mano también. Y este sí se nota que es un poco, porque viene con estas manchas y amarillo, pero bueno, tiene fácil solución, limpiando, lijando un poquito y ya se le va. Bien, el siguiente que sale es nuevo, es de Marta Caballero, que es una youtuber que habla del true crime, no sé pronunciarlo, lo siento, y es este libro. Pensaba que iba a ser un poquito más largo y, como siempre, con este plástico de... No puedo decirlo. Y me encanta, porque por dentro es súper, 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 súper bonito. Así que ya os contaré. Bien, yendo al otro día a comprar unas cositas, vi este libro y me gustó. Vi el precio, decidí no comprarlo, y me lo he encontrado de segunda mano, que es Historia del esoterismo en España, que también es de segunda mano, y veis que este también ha venido en perfectas condiciones. Así que este también me lo he comprado, es un buen tochito para leerlo despacito y con buena letra. El siguiente también es nuevo, que es de la youtuber Medianoche, que lucha contra el sarentín y ha publicado el libro, y yo pues me lo he cogido para leerlo, y es Protege a tus hijos de la sobreexplicación en la red, y bueno, pues como habla también sobre el sarentín en los colegios y tal, y me interesa muchísimo, pues me lo he cogido. Y ya para acabar, me he cogido de segunda mano también, lo que los libros de Historia del Arte no quieren que sepas, que es este librito, que también me lo he comprado de segunda mano. Veis que está perfectamente, lo único que tiene es este golpecillo aquí arriba, pero bueno, no me importa. Así que esto también para leer despacito y con buena letra, y aparte es preciosísimo, pues he abierto donde están los petroses. Así que para que veáis, que también es un libro precioso. Así que venga, seguimos.